En la 39 Asamblea General Ordinaria, ARENA ratificó a los 2.000 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales para las elecciones del próximo año. A nivel de diputados, un 70-60% de las candidaturas, y a nivel de municipalidades, un poco más del 50%. Durante su discurso, el presidente del Cohena afirmó que en El Salvador no existe un gobierno, sino un régimen. Debemos decirle a la gente que el principal problema que tenemos es que nosotros, en este país, hoy por hoy, no tenemos un gobierno. Tenemos un régimen que no hace caso de las leyes. Y ese es un problema, porque nos aleja de la parte democrática y nos lleva a lo que es una dictadura populista. Señaló que el populismo no soluciona los problemas del país. Y repito, los populistas no solucionan nada, solo lo explican y luego después nos culpan nuevamente. No quiere ayudar, él no quiere ayudar. ¿Sabe lo que quiere un populista? Lo único que quiere es hundir a la oposición. ¿Por qué? Porque sin oposición el camino está libre. También pidió disculpas por los actos de corrupción durante los gobiernos de ARENA, pero sin mencionar nombres y subrayando que ya no pertenecen al partido. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.